El boxeador sanmiguelense Ulises El Toro Tobar se proclamó campeón nacional de peso medio de la Federación Mexicana de Comisiones de Boxeo Profesional FECOMBOX la noche de este sábado 14 de abril, tras derrotar por decisión unánime a Johnny Vaquero Navarrete en una emocionante pelea celebrada en el Salón Los Pinos como parte de la función Round 7. Ulises El Toro Tobar escribe en letras de oro su historia en el deporte de San Miguel de Allende, de la región y del país. No, pues la verdad muy contento, pues orgulloso más que nada del trabajo que hice, orgulloso de que hay un tercer campeón nacional en San Miguel, pues se logró el objetivo, se logró el objetivo de convertirnos en campeón nacional, ya fuimos campeones estatales y ahora un nacional. ¿A quién le dedicas este triunfo? ¿A quién lo compartes? No, pues hace un momento trae una playera, pero de hecho se la di a sus familiares, está un amigo que se fue al cielo, nunca se perdía mis peleas, se llama Yair Andrés, a mi familia, los Tobar, pues más que nada a mí, ¿no? A mí porque yo soy el que hice todo el sacrificio y el esfuerzo, pues de ahí vienen las más personas, los de mi gimnasio, mi equipo de trabajo, a mi novia y a mi madre. El triunfo de Ulises El Toro Tobar es un gran impulso para el boxeo de San Miguel de Allende, que ha visto surgir a grandes figuras en este deporte. Se espera que la victoria de Tobar lo lleve a enfrentar a rivales de mayor nivel en el futuro cercano. Los aficionados del boxeo en San Miguel de Allende y en todo México estarán atentos a sus próximos pasos. Pues ojalá, primero que nada, pues ya tenemos ofertas en Estados Unidos, en Texas, primeramente yo ojalá nos podamos ir pronto para allá, me mencionaron algo en agosto, vamos a ver, vamos a platicar y ojalá hice en concreto una pelea por allá. ¿Hay toro para rato? Claro que sí, hay toro para rato. Para más de acá, Adrián López. ¡Gracias!